Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Alberto Cianpini. Gracias, Presidente. Quiero plantear la moción de privilegio en la persona que ocupa la Vicepresidencia de la Nación, la licenciada Gabriela Michetti. Por las inconsistencias que está llevando adelante en cuanto al tema de las políticas de las personas con discapacidad y que la tiene a ella como interlocutora. Voy a referirme a tres cuestiones que son, digamos, las cumbre globales de discapacidad que se vienen dando, la gestión política interna del área de discapacidad de este gobierno y la dilación sobre el ordenamiento de las acciones sobre las políticas de las personas con discapacidad. Con respecto a las cumbre, ustedes saben bien, en julio del año pasado se realizó en Inglaterra una cumbre organizada por ese país, la cumbre global de discapacidad, organizada por ese país, por Kenia y la Alianza Internacional por la Discapacidad. Esta última alianza se define como una red de redes. Dice que sostiene apoyar a las organizaciones de personas con discapacidad para hacer que sus gobiernos rindan cuentas y aboguen por el cambio a nivel local, nacional e internacional. Para hacer que sus gobiernos. ¿No es cierto? Una ONG. Dice también, promovemos la implementación efectiva y completa de los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, que todos la estamos manejando, ¿no es cierto? Y sus cumplimentos. Esto fue el marco de esa reunión que se realizó, repito, en julio, el 23 de julio del 2018. Anteriormente a esa cumbre hubo un informe criticando al Reino Unido por parte de las Naciones Unidas diciendo que no hizo lo suficiente, ¿no es cierto?, para que refleje en su legislación y en su política, digamos, los derechos que tienen que enmarcarse dentro del tema de la convención. Bueno, la conclusión de esa cumbre fue, digamos, nula totalmente con respecto al informe de Naciones Unidas y además la Canciller dejó, la Teresa May, dejó vacante el Ministerio de Pensiones después de lo que se había realizado en esa cumbre. ¿Por qué planteo esto? Porque, bueno, viene ahora la referencia. Allí estuvo la vicepresidenta y anunció el segundo encuentro que hizo hacer en nuestro país la primera semana ahora de julio de 2019. ¿Y qué manifestó en esa cumbre? Dijo que en Argentina había una política muy desarticulada de respuestas y muy diversificadas. Nosotros, expresó ella, hemos logrado hacer, por la creación de la Andes, que ahora voy a hablar, un organismo jerárquicamente ubicado al lado del presidente y la vicepresidenta de la Nación. Diseñamos un plan nacional de discapacidad 2017-2022 que se compromete con las líneas que propone la cumbre. Ahora voy a pasar al segundo punto que es lo importante para nosotros, que es la política interna, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la política de discapacidad? Lo nombró la vicepresidenta con el tema de la Andes, se creó por decreto, ese DNU fue rechazado, pero siguió funcionando, esa es la política que se llevó adelante. Se dieron de baja 170.000 pensiones, hubo amparo de la justicia, a la fecha fueron restituidas 43.000 pensiones, el resto todavía sigue en sus caminos. Y no solamente con eso, sino que la Andes pasa a funcionar en gobierno y no en el ministerio. Sabemos que maneja el quinto presupuesto del país, o sea que está manejado en la Secretaría de Gobierno, no en el ministerio. No quedándose atrás con estas cosas, dictamina la resolución de 33 y 34 en febrero de este año, poniendo plazo a la regulación y nuevos procedimientos de los certificados oficial digital. El ministro de Gabinete, que estuvo acá la semana pasada, informó ya de una segunda prórroga de esto, ¿no es cierto?, por los conflictos que se generaron entre los médicos que tienen que trabajar sobre este tema y la población a la que asiste. Bueno, la comisión en que presido la discapacidad realizó una reunión donde se expresaron los distintos actores afectados por el desamparo de esta medida y hubo expresiones en contra de todo tipo. Quiero mencionar solamente uno, una ciudadana que venía con un telegrama de despido en la mano y me decía, yo no voy a cobrar estos 7.300 pesos a partir de este telegrama, no de despido, sino de resolución que tenía que cumplir con la ANDI. 7.000, llorando, la señora planteaba esa situación. Todas estas resoluciones también tuvieron, de alguna manera, referencias con las declaraciones de la Asociación de Médicos Municipales de la Cava, del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA, de la Asociación de Defensores del Pueblo, que participó en Carlos Paz. 5 minutos le voy a pedir porque este es un tema importante. 5 minutos no, diputado. Dieron 5 minutos para homenajes, le pido 5 minutos. No, no, es que ya lleva 6. Del Consejo Federal de Discapacidad de la COFEDI, que se reunió en San Juan, del Plenario del Grupo de Trabajo Observadores de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como vemos, el desguace que se viene haciendo es importante. Voy a cerrar, para llegar al objetivo final de esto. Si en esta segunda cumbre la vicepresidenta quiere ser feliz y orgullosa con la realización de esta segunda cumbre, que sabemos la consonancia y la relación que tiene con la que se realizó en Inglaterra y la que se va a realizar acá, bueno, que, como es, no impida que esta Cámara trate, digamos, el tratado realizado hace mucho tiempo para llevarlo adelante, que es la Ley Integral de Discapacidad. Estas son las políticas que tiene que llevar adelante esta Presidenta, que ya está a finalización de su gestión y va a realizar una cumbre con la cual desenmascarar qué o tapar qué. Las políticas de discapacidad están en este Congreso para ser avanzada en derechos y no en ajustes. Esto es lo que tenemos que proponerle a la Vicepresidenta y esto es lo que tenemos nosotros como responsabilidad de este cuerpo, tratar de sacarlos para que la Vicepresidenta en esa segunda cumbre pueda dar respuestas concretas al tema de las personas con discapacidad. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.